Mi nombre es María Rezónico, yo soy médica de familia, trabajo en el Centro de Salud San Bantaleón y desde hace cuatro años realizamos el programa de salud bucal en las escuelas del Bajo Bulón. Vimos que el problema de la salud bucal en los niños de esta comunidad era muy importante. Más del 80% de los niños tienen problemas de salud bucal severos, falta de piezas, dolor, infecciones y nos parecía que era importante ocuparnos de esto. Por otro lado no había muchos recursos en la comunidad que dieran respuesta a esta problemática tan delicada en la población infantil. Cuesta la adherencia al tratamiento, cuesta que vengan a la consulta en el Centro de Salud y que puedan finalizar el tratamiento. A veces vienen una vez, se les da una indicación y luego falta el acompañamiento, sobre todo en las familias, para poder llegar a terminar ese tratamiento. Y por otro lado es importante que dentro del ritmo de cada familia se acompañe el tema del cepillado, de la higiene, de los controles preventivos y también de una alimentación más saludable. Mi nombre es Leticia Barte, represento el Jardín 912 de Blogne, soy la maestra de Sala del 5 y estoy acá compartiendo este día con San Pantaleón. El aporte que hizo el proyecto de salud bucal fue grandioso porque ellos, la comunidad, tanto los niños como las familias, tomaron conciencia de esta problemática y, bueno, al trabajar conjuntamente con el centro, otorgándoles las herramientas como cepillos, dientes, que a veces los bajos recursos de la comunidad afectan también a esta problemática. Desde el juego, la salud bucal, sí, se trabajó conjuntamente con ustedes y ellos, bueno, con las herramientas, con los juegos que ustedes incorporaron, ellos fueron aprendiendo y adquiriendo todos los hábitos y todo el conocimiento del cuidado de su salud y, bueno, también lo transmiten a las familias, que eso es lo importante, ser entes comunicadores. Mi nombre es Cecilia Bruno, soy licenciada en nutrición y trabajo en el centro San Pantaleón hace 5 años y coordino junto a la doctora Resónico el programa de salud bucal. Bueno, este programa de salud bucal se manifestó en 3 etapas. Sí, la primera etapa que arrancó a principios del año, hacemos todo un diagnóstico de situación con unas encuestas para los chicos para saber, vamos, el conocimiento que tienen acerca de la salud bucal y alimentación. Luego se hace una evaluación con el odontólogo del centro de salud, donde se evalúa el estado de la boca. A mitad de año se hace una intervención nutricional, en donde, bueno, en mi caso, hablamos todo lo que es una alimentación saludable relacionada con la alimentación y con el cuidado de la salud bucal. La médica se encarga de la parte, digamos, propiamente dicha de lo que es salud bucal y a fin de año hacemos todo un trabajo integrador en donde las escuelas que participaron, obviamente cada una en un año correspondiente, hacen todo un trabajo integrador de todo lo que se aprendió a lo largo del programa durante todo el año. Lo que notamos fue una gran participación de las escuelas, que las escuelas nos reconozcan como centro de salud, que puedan asistir al control odontológico, que se vinculen con la comunidad y la llegada, no solamente a los chicos, sino a todo lo que es el área comunitaria del colegio y a las familias.